Gracias. 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 Good evening. Hello. Welcome. 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 Welcome to the discussion. Welcome. Welcome. Hello. Good evening. Hello. Gracias. 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 Hola, 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 hola. Hi, teacher. Good night. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. 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 Gracias. Gracias. Hello teacher, good evening. ¿Teacher? Hola. Hola, y no voy a poner la cámara porque soy así. Ok, 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 no te preocupes. I hope you feel better soon. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. We are only seven now, we need to wait a little bit in order to start with the topic for today. Thank you. 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 Welcome. We are going to start now because I already wait for the sound of you. I know maybe you are having some problem in order to connect. But we are going to start. Just let me know if you can hear my voice in the right way. Like this. Avísenme, por favor, si me están oyendo fuerte y claro. Yes. 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 No, me avisan. Me avisan. Yes, fuerte y claro. No, me avisan y yo preocupado. It's 27. Monday 27. June 27. Okay. Only. I got only just 10. My goodness. I don't know what has happened with the rest of the people. But this module. No se, no se realmente que es lo que sucede porque solo se conecta la mitad y el resto no. No se que paso allí. I have been trying to reach some standards. No contaba con energía. No contaba con energía eléctrica. ¿Quién más contaba con energía eléctrica? De igual forma los datos no eran suficientes. Ah, ok. Bueno. Let us try to do it today in order to continue. Antes de que nos centremos en el tema, me gustaría saber cómo van con las actividades en la plataforma. Ya han avanzado. Van al día. Ya voy a actualizar cuadro de notas. Sí. Hoy prácticamente hacemos ya como el cierre de la semana 2. Mañana iniciamos la semana 3. Solo nos quedaría. Después de lunes, solo nos quedaría una semana para terminar este módulo. Lástima por los compañeros que por algo emotivo abandonaron o ya no se conectan. No sé qué es lo que sucede. He tratado de ser a lo más específico y claro para poderles ayudar. Pero bueno, ellos tendrán sus razones. Bien. Vamos a pasar la lista. Adriana Raquel. Present. Adriana. Ahí está. Ahí está. Azucena. Present. Ahí está. Ahí está. Brenda Lisette. No. Ahora no está Brenda. Edgar Rolando Arias. Present. Ahí está, Edgar Rolando Arias. Eduardo Ernesto. Eduardo Ernesto. Ya no. Edwin Giovanni dijo que iba a estar. The listener. Ahí está. Present teacher. Ah, excelente. Excelente. Estoy siempre. Elia Yanira. Present. Ahí está. Emilie Fabiola. Emilie. Not here. Fátima Elizabeth. Present. Ahí está. Fátima. Javier Ignacio. Javier. No. Jocelyn Yajaira. Present. Ahí está también. José David. Ya no apareció don José David. No sé qué le pasó. Algo le pudo pasar a don José David. Cambio de teléfono. Claro, no. No. Liliana Alejandra. Present teacher. Ahí está. Marilena Alejandra. I'm here. Ahí está. A little sick. A little sick. A little sick. A little sick. Results drop, I guess. And flu. Okay. Mauricio Antonio. Mauricio, not here. Patricia Beatriz. Present teacher. Patricia. Reina Isabel. No. Ahí está la reina Isabel. Y bueno, ahí culminamos porque ya los demás no aparecen. No aparecen. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ok, hold on a second, please. Ok, here we go. Let me introduce the topic for today. Today is June 27, 2022, and we are going to talk about the Simple Present Practice daily routine. That is our main topic that we are going to continue talking about the Present Practice. Positive and negative sentences. Maybe related with daily routines. Ok, but before to start with the topic, I need to show you something now because I remember, hold on a second, please. Let me show you something. Let me show you something. Let me show you something. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Gracias. 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 Bien, here we go. Esperemos que se pueda ver y oír bien. ¿No se oye? No, yo no escucho nada. Hola, ¿no se oye? No, yo no escucho nada. No, no se escucha, teacher. Ok, permítame un segundo, vamos a hacer algo más. Me avisan, por favor, permítanme que ahorita no le he dado play aún. Ahora, el INSAFOR ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños, y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente, y han ampliado sus conocimientos y posibilidades naturales a través de los diferentes programas de profesión que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de profesión para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa, que ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales, temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones, Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios, cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP, INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario, para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene que pase diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando Mejor Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, INSAFORP presentó en el año 2017 la guía para la prevención y erradicación de la distribución contra las mujeres en los centros de institución fiscos, donde se presentó en las ramas permanentes de formación profesional del INSAFORP y elaboración, junto con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las generaciones de acceso permanente de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación del tipo. La guía pretende que la distribución de su INSAFORP y de sus centros colaboradores es un instrumento que nos permita conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género. Posteriormente, el INSAFORP y los centros de la guía en tres centros fijos. Es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos, manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista, y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relación con respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFORP asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFORP, formando en igualdad. Bueno, ahí está. Para que tengan mayor conocimiento de cómo el INSAFORP está apoyando a muchas personas en nuestro país. Y precisamente este proyecto de inglés para el trabajo es uno de ellos. Así es que ahí les dejo la información. Y vamos a continuar. Gracias. 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 Face number 28, vamos a trabajar en el 28 del manual, donde dice Simple Press and Write six activities you do in the box, my daily routine, and six about a partner in my partner daily routine. Vamos a hacer lo siguiente para hacerlo más fácil y sencillo. En la parte izquierda donde dice My Daily Routine, van a escribir seis actividades que ustedes hacen y luego nos vamos a enlazar con alguien más cuando ya terminen para poder escribir lo que su compañero hace también. Bien, ahorita nos centramos aquí, todas van a comenzar con I, por ejemplo, I get up at five o'clock, I go to work at seven, I take my lunch at, bueno, ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Let me see how many, ok, only six, you are going to write down only six, we are going to start doing this. Vamos a comenzar por acá. Algunas de actividad ya las tienen, solo es de que las las ubiquen ahí en un lugar donde van a poder poner también sobre su compañero, así que comiencen, por favor. Gracias. 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 Tan pronto finalicen, por favor me lo hacen saber. Aipes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Alguna duda, por favor me avisan. ... Gracias. 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 Tengo una, una duda para decirme me cambio. ¿Cambio de qué? Ah. De ropa. Ah. Ok. I put on. Me pongo. Ah. Me pongo. I put on. I put on. I put on. I put on. I get dressed. I get dressed. Me pongo. Ah. Sí. Gracias, teacher. Teacher, una consulta. Dígame. ¿Verdad que prácticamente la rutina, la rutina diaria es de lo mismo que hemos estado platicando en las clases anteriores? Yes. Ok. Thank you. Ok. Welcome. Bye. 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 Gracias. 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 Ok. Let us see what you have. Veamos qué es lo que tienen para que avancemos. Porque necesitamos avanzar. Tenemos mucho que hacer. Mucho, mucho. Let me go back again to this page. Regresemos una vez más a esta página. Ojo con lo que va a hacer usted. Con la otra persona que va a trabajar. Si es, por ejemplo. Si es ella, va a decir un ejemplo. Si. Es. A. 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 M. Y así va a llevar lo demás. Si fuese él. Entonces, aquí ya no va a decir she, sino que va a decir he, pero vamos a ir usando estas partes de los inflections. No sé si tienen alguna pregunta antes de que ya nos entremos en lo que vamos a hacer. Les oigo. Cháome. ¿Me dicen, por favor? ¿Me oyeron o no me oyeron? Teacher, y en el caso de aquí, que es, vaya, digamos, en el caso de usted escribió los números, entonces no vamos a escribir en letras, sino que en números, la hora. Ah, podría ser así, with number of, with letters up to you. Como usted lo estime conveniente. Y vaya, cuando quiero referirme yo a las 5.15, por decirlo, ¿cómo voy a escribir? Primero 5 y después 4, o no es así. Puede poner, si lo voy a poner en letras, 5.15, o a quarter after 5. Primero, ah, ok, entiendo. A quarter after 5. Y si fuera, digamos, 6.30, ¿cómo lo debo decir? 6.30, 6.30. Ah, sí, sí, ya recordé. Gracias, thank you. Ok, 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 ok. I'm going to give you some minutes in order to do this. Oh, we are going to have problems. Vamos a tener problemas porque no están los 12 completos. Teachers, una consulta. Solo para entender, sería de poner nuestras actividades y las actividades de, con la persona que vamos a, con la que vamos a trabajar. Ok, gracias. Si es ella, ya dije que va a decir, she gets up at, y la hora, she goes to, si fuese él, va a decir usted, he, o puede poner el nombre si quiere. Si dice, Jocelyn gets up at 6 a.m., Jocelyn se levanta a las 6 a.m., comienza usted a escribir todo lo que hace. ¿Ya? Vaya, pues. Yes. En un grupo van a haber tres porque estamos impares, impares. No puede ser, tengo uno solo aquí. No, ya se me desconectaron más. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer cuatro nomás. No. 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 Si pueden hacerlo digital, para compartir la pantalla, será mejor. Ahí está la invitación. No. 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 ya le llegó la invitación no dicho es que tengo problemas de internet y me está sacando y estoy volviendo a entrar por eso no le llegó la invitación vamos a hacer algo que como madeline está de oyente le voy a mandar a alguien para que trabaje ok no Si no le llegó invitación, yo sé. No, teacher, me acabo de conectar, pero no me pareció nada. La voy a mover al 4 y luego la voy a mover al 3 otra vez, solo para que le llegue y se conecte y después la muevo al 3. Para enviarle a Marilyn ahí, porque se conectó. Es que cuando le dio un irme, me sacó y me volví a meter a la clase. Ahorita la voy a enviar al grupo 3. Ya le voy a enviar a alguien más ahí. Gracias. 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 OK. Gracias. If you have it in a digital way, you can share your skin if you want to share it and read it. Si la tiene en digital, puede compartirla para que la podamos ver. ¿Quién se atreve? Ya se nos fueron dos más. ¿Quién quiere hacerlo? Sería la rutina de la compañera, ¿verdad? la instrucción dice si fuese posible me gustaría que leyese las dos pero si no bueno si porque necesito ver la diferencia entre algo primero sería la mía o la de mi compañera 50 years first ok 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 I wake up at the 6am and and later I get I take a shower with hot water and then I get dressed with my favorite clothes and later I I prepare my breakfast and I prepare my lunch and I take my breakfast and I prepare my favorite coffee in the morning and I I take the bus and I go to work at 8am from Monday to Saturday and the daily routine and my partner is she gets up they fight with their amino and later she takes a shower with hot water and later she gets dressed with her uniforms and she takes her breakfast and after that she goes to work and finally she leaves to work at 5pm ok thank you alguien más ok who's next quien sigue por favor quería leer las dos rutinas teacher yes ok lo voy a hacer ok perfect my daily routine I gear up at 6am I take a shower after gearing up I work at 8 o'clock I have a lunch at 12 o'clock I finish work at 4 o'clock I go to the gym at 5 o'clock I go to the at home at 6 o'clock I start English class at 8 o'clock I sleep at 11 o'clock my partner's daily routine is the Azucena ok she wake up at 5 a.m she goes to work at 6 o'clock she arrives at her work at 8 o'clock she have a snack time at 9 o'clock her coffee break she goes to home at 5 p.m she sleep at 11 o'clock ok solo ahí creo que yo no oí muy bien era she has she has she has she has ajá she has snack ok entonces si tiene razón ahí le puse she has ok gracias ok perfecto San María alguien más si quien sigue uno más uno más por favor me teacher ok ok my daily routine I wake up at 5 a.m and then I cook my breakfast and my lunch and after that I take a shower and then I I get dressed and also I take a bath at 7 o'clock and I go to my work and that's it ok that is sure yes and my partner she she gets at 5 a.m she takes a shower at 5 and 15 she eats her breakfast at 6 a.m and she she brush her teeth at 6 and 30 6 and 30 ok solo referente a los verbos por ejemplo she brushes her teeth brushes agregamos ese si de ahí cuando dice she eats debe de llevar ese está usando con tercera persona she gets up she gets up gets up gets up porque termina el get en s y luego sigue a a ahí es por eso es que se hace las dos ok ok let us continue tomen en cuenta las observaciones para que avancemos ok alguien más desea hacerlo para poder crecer en esto la única es participar de lo contrario yo no puedo decirle si muy bien tengo que oír yo no lo quiero yo quisiera compartir la pantalla para ver si lo he escrito bien excelente ahorita puede permítame vaya si hay donde dice share screen o compartir pantalla si lo tiene en español en el medio hay un botón donde dice compartir cuando le dé compartir le va a aparecer un cuadro y ahí va a elegir cuál es la pantalla que quiere compartir ok hágalo para que aprenda ajá eso que vaya escogí la pantalla le doy share excelente ahí viene mire eso así quiero que todos aprendan hacerlo ok ahora lea un poquito le dale click ahí está ahora leamos y quiero ir observando los dos si los dos por favor comencemos con my daily routine ok my daily routine I want I want wake up wake up wake up to fight I am I go to work at 6 o'clock I read my work at 8 I am I have a snack a snack a snack at night the coffee break I go home at 5 in the afternoon I sleep at 11 o'clock ok ahí detengámonos ahí como usted lo que quiere es que yo le ayude le voy a ayudar ajá en la primera por ejemplo hay wake up at aquí le faltó at 5 am sí pero en la pronunciación no 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 estoy en la escritura at aquí falta at después de la de 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 at ahí aquí después de la p dele un espacio ajá le pone at ahí está miren ok va en la que sigue ahí se nos pasó una letra que es una r la última r no va de la palabra word esta esa no va ok dejémoslo ahí es aquí verdad no si ahí es antes después de ahí está i arrive at my i arrive at my word ok dejémoslo ahí i had a snack at night ok solo la palabra coffee es una e en la que debe llevar en vez de una i coffee break si parece que eso sería lo más general ahora veamos la otra parte donde dice my partner otra cosa que debo de decirle para que se le grabe a todos estas oraciones debieron haber iniciado todas con inicial mayúsculo todas 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 es una norma that we need to start with the capital letter and a period at the end y un punto al final así aparecen en la plataforma la instrucción se recuerdan cierto si de hecho a mí no no me dejaba en el ejercicio que hicimos no me permitía me salían malas y de hecho era por el punto ok veamos la siguiente por favor my parent my parent my parent routine patricia no sé si las lees primero y hacemos lo mismo después corregimos hagámosle así continúe con la dos las corregimos primero porque si no no voy a pronunciar bien si no están bien ok entonces entonces quítemele la a y póngamele una s mayúscula al inicio la s mayúscula ahí mayúscula si y ahora el verbo get me le pone una s una s después de la t entonces sería guess up verdad sí guess up después de la t ahí está pero la tiene en mayúscula excelente el el clock me le quita la c donde la puso y va antes de la k ok ahora sigamos la siguiente capital letter capital letter la s siempre va a ser mayúscula y ese a se lo quita por favor el determinante no va allí y luego ese take me le pone una s ace eso take a shower after getting ok dejémoslo así la tres she capital letter y se le ha olvidado ir poniéndole el punto pero bueno el a otra vez el a esa a me la quita de ahí she go ahí después de go to to después después de go to work ok se lo marca con robo sigamos con el punto avancemos para que nos produzca los números cuatro le cambiamos no por ahí está solo muévase lo muévase hacia arriba ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está dice la mayúscula she has to ok ahí she has lunch ese go no ok she has lunch at 12 le falta una v entre la l y la e 12 aquí hay 12 ok bueno el punto al final y luego la otra iniciar mayúscula she el a también se lo quita she go to the gym at después del gym at ok ahora leamos ya ahí nos hizo falta una pero leamos así ya no le alcancé a digitar no no hay problema pero ya avanzamos bastante ok creo que los demás compañeros están tomando el punto she gets up at 6 o'clock ok she takes a shower after get ahí sí no sé cómo se pronunciaría getting up getting up ok she go to the world at 8 o'clock she has lunch at 20 o'clock she go to the gym at 5 o'clock lo lo único que aquí todavía se nos fueron algunas letras mire ajá la palabra lunch es una u en vez de o lunch 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 aquí sí ahí lunch otra otra es en chua es una v no una w al final la última esta ahí una v una chua ahí está luego me mueve eso work tiene una c de más la c la c en qué número en la número tres la tercera palabra quítenle la c work y quíteme eso chiques a six y aquí se metió una a también en la uno six después de six está una a ok por ahí estamos más o menos ahí guárdelas para que ya las tenga ahora hace ahí dice detener stop sharing para que deje de compartir pero estamos está arriba no en el centro debe de estar donde dice dejar de compartir está en rojo un botoncito rojo contra contra o lista parte ¿Sí? ¿Contra el botón? ¿Sí? 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 Ahí está. Eso. Ahí solo acuérdese dónde le dio para que después le sea más fácil. Ok. Ahí estamos. Bueno, el tiempo ha avanzado. Necesito compartir algo más con ustedes. Déjenme ver dónde lo tengo. Dómenme un segundo, por favor. Sí. 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 vamos a bajar a volumen ah, this is just so, with the beautiful of the bear without two it's the third person singular the final S is added to the bear ok, ya, lama ok, por ejemplo dice, I play, you play he plays you play, you play and they play you have it in Spanish we have it in Spanish we have it in Spanish then we have it in Spanish so, if you observe in these three only here we have it in Spanish each and each ok, in the next I work as a secret right here I work as a secretary I work as a secretary I work as a secretary Entonces, esos son algunos ejemplos. Luego, Formation of the third person. As a row, we have said that the third person singular present simple face the final S. But there are exceptions depending on the pair N and Y or CHSX or SS and X. La regla de la que hemos hablado en la tercera persona del singular es que se agrega una S pero hay algunas excepciones. Dependiendo de en que termina el verbo. Si termina en una Y or CHSX, SSS o X. Por ejemplo, si termina en Y, termina en una Y, va a cambiar esta Y por una I y va a agregar ES. Esta es una regla que tienen que guardar en su cabecita. Ahora, ojo con esto. Si el verbo termina en una Y pero está precedido por un sonido vocálico, entonces esa solamente va a agregar ES. Si el verbo termina en una O precedida de una consonante, como en este caso DO o GO, este DO se va a convertir en HE DAS o SHE GAS. Pagan captura, por favor. Pagan captura, por favor. Si el verbo termina en CHSX, SSS o X. That is added. Entonces, si termina en SH, CHSX o X. Vamos a agregar ES. Ejemplo. To watch. She watches. Wash. He watches. Pass. She passes. To fix. He fixes. ¿Alguna pregunta? Antes de seguir. Porque no, no quiero solo en... No quiero seguir solo pasando, pasando. Ya. ¿Cuándo nos refiere un poquitito en la comprensión? ¿Hola? La música de fondo me intercedió un poco en la comprensión de lo que estaba haciendo. Escucha fuerte el audio de fondo. Está algo fuerte el audio, es cierto. Sí, pensé que era mi compu. Yo buscando acá, pensé que se me puso en la música. No, no, no. Ahorita ya encontré cómo quitarle la música. Sí, es que casi no se reentendió porque estaba bastante fuerte la música. Vamos a retroceder por la música que tenía ahí. Va, yo más creo que desde aquí es como la parte más medular. Decía, a formation of the third person is a rule. We have said that the third person singular present symbol takes a final S. Como una regla, nosotros hemos dicho que en la tercera persona del singular del presente simple, toma una S al final. Pero, there are exceptions depending on the verb and. Pero hay excepciones dependiendo en cómo termina el verbo. Si el verbo termina en una Y o en CH, SH, SS o X, entonces va a agregar ES y no solamente una S como habíamos dicho. If the verb end in Y preceded by a consonant. Si esta termina en una letra Y precedida de una consonante. Las consonantes son todas aquellas que no son vocales. Entonces dice que cambia y agrega IES. En este caso yo lo explico así, mire. Que estos verbos que tienen una Y y está precedido de una consonante cambian esta Y por una I latina y luego agregan ES. En este caso la Y cambió por esta I y luego agregue ES cuando se usa en tercera persona. She cries. Es diferente que diga I cry. Yo lloro. She cries. Ella llora. Or different is if I say I study. But in this case if I'm talking about he, he studies. Listen. He studies. Or if I say I fly. It flies. ¿Me comprenden esta parte? Sí. Yes. Ok. Bien. Me gusta, me gusta. I'm going for the next step. Ok. Y dije aquí. If the Y termination is preceded by a vowel. Si la Y está precedida de una vocal, as we have seen before in the verb play, como lo vimos en el verbo play, mire, aquí tenemos la Y, pero antes tiene una vocal. Entonces aquí no aplica. Aquí se le va a agregar una S. He plays. ¿Comprendido? ¿Aló? Sí. 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 Ok. Hagan captura. Hagan captura. Ahora dice. Is the verb ends in O preceded by a consonante? Si el verbo termina en O precedido por una consonante. Is is added. Se agrega ES. Por ejemplo, el verbo do, cuando lo uso con él o con ella. He does. She does. Ahí le agregue ES. Miren. O el go. She goes. Ya no va a decir she go. No. She goes. O he goes. Is the verb ends in CH, SH, SS, or X, that is added. Si los verbos terminan en CH, SH, SS, SS, o X, también se le va a agregar ES. Ejemplo. To watch. She watches. To watch. He watches. To pass. She passes. To fix. He fixes. Entonces, aquí miren, se le agregó ES. Capiche. ¿Entendido? Yes. Ok. Voy a la que sigue. He dice, choose the correct option in the formation of the third person singular of the following verb. Ok. Tienen cuatro oraciones. Traten de resolverlas, por favor. Tienen un par de minutos para resolver ese ejercicio. Cada uno. Para ver si me comprendieron mi explicación. Tres días. No. Por favor. Si. No. No. Gracias. 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 Si ya finalizaron, por favor avísenme. She wakes, wakes or wakes up very early, you need to choose one. Elija una, por favor. Teacher. Hola. Este, yo las hice, las cuatro, pero igual, no sé si están buenas. Pues eso es lo que vamos a verificar, ahorita mismo. Right now we are going to resolve in order that you can understand your why. En la primera, en la primera le puse, she wakes you up very early. She wakes up very early. She wakes up very early. Vamos a hacer así, me dice usted si escribió la uno, la dos, la tres. La segunda, le puse la segunda. Sí. Ok, la segunda. Ok, ok. Ah, ok. En la siguiente, la número dos. En la número dos, he fingers, le puse también la segunda. Ah, ¿y por qué le puso la segunda? Eh, como igual es con tercera persona, pero tuve dudas con la primera y con la segunda. Ah, para agregar es, hay una regla que dice que los verbos deben de terminar en ciertas letras. Ah, ok. Tal es como, C, H, S, H, doble S o X. Ah. Y ese verbo no tiene esas letras. Sería así, la primera. Sería Fines. Marry every Monday. Ok, what about the number three? ¿Alguien más que nos ayude? John Never Fresh Meat. Solo son cuatro. Bye. Voice. 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 La primera. Ok, pero léame la oración completa. John. John. John never buys fresh meat. John never buys fresh meat. Fresh meat. Ah, ok. Y la que sigue. Ok. Bye. 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 Now, the last one. He often. Goss. 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 He often goss swimming on Tuesday. Ok. Entonces ahí están. Veamos a ver si me da la respuesta aquí. No. No, 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 no. We don't have the answer. Pero ya mencionamos cuáles son cuáles. Aquí tengo he, entonces. He goss. He often goss him. Ok. Veamos lo que sigue. Por el tiempo que tenemos. Simple present negative. The structure of the present simple negative is. La forma, la estructura del presente simple negativo es el siguiente. Subject plus you o does, plus not, plus fair. Forma larga, forma corta. Dice, I do not play. Yo no juego. I don't play. Forma corta. Es negativo. You do not play. Usted no juega. You don't play. Él no juega. He does not play. He doesn't play. Esta forma de acá de la derecha es la que se usa al momento que hablamos. Entonces me voy a focalizar más aquí. You don't play. He doesn't play. She doesn't play. He doesn't play. We don't play. You don't play. They don't play. Es decir, los únicos que llevan das solo son he and she and it. El resto va normal. Preguntas. 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 Ahora aquí tengo otros ejemplos. Dice, I do not live in London. I do not live in London. Yo no vivo en Londres. You don't have any pets. Usted no tiene mascotas. He does not understand him. No lo comprende. She doesn't write a letter. No escribe una carta. It does not work. No funciona. We don't play tennis. No jugamos tenis. We don't play. You do not watch TV. Usted no ve televisión. They don't remember anything. No recuerdan nada. They don't remember. They don't remember. Ellos no recuerdan nada. They don't remember. A la captura. Y pregunte lo que no comprenda, por favor. You do not watch TV. Y ella preguntó. No. ¿Alguna duda? La negación es fácil verla donde va. Va justamente después del pronombre y antes del verbo. Miren. Pronombre. Verbo. Pronombre. Verbo. Dígame. Alguien que me levantó la mano. Adelio, por favor. Cuando es en negativo, al verbo no se le agrega la S. No. Ahí no. Ahí no va nada. El negativo se demuestra cuando es tercera persona por el auxiliar que sería dasen. Ok. Voy a buscar algo aquí para mostrarles cómo se va esto. Para que se entienda. Vaya. Aquí mire. Este como es tercera persona, entonces aquí tiene. Ahí dice dasen. Y en cambio este dice don. Entonces esto nos demuestra que es tercera persona. Con allá el verbo no debe cambiar nada. ¿Me entendió? Sí, teacher. Ok. Excelente. Teacher, otra consultita. Respecto a ese ejemplo. Ahí dice he does not understand him. Se puede usar contraído como he doesn't understand. He doesn't understand. Sí. Understand. Es la sería la forma más correcta al momento de hablar. Esto sería el momento de escribir. Pero cuando yo hablo en vez de decir he does not understand him. Yo digo he doesn't understand him. Understanding. Ok. Aquí ya no. Ya no. Ya ni pongo el esta h. Sino que understand him. Understand. 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 Ok. Pero ya eso es más coloquial. Pues allá medida avancen el nivel. Se van a dar cuenta cómo es que hay que hacer esos. Esos cortes. Ok. Ahorita. Take care easy, my friend. Que yo los llevo volando de una vez. Los llevo ahí para que vayan agarrando ya este. Cómo se llama. Veamos aquí qué nos pasó. Se nos regresó. Qué pasó aquí. Ok. Teníamos el ejemplo. Ok. Mace. The negative of the following sentence. Hagamos negativas acá. For example. He lives in New York. Cómo sería la negación aquí. Vamos a ver. Les voy a ayudar en uno. Only in one. Solo en una les voy a ayudar. Entonces el pronombre va a ser el mismo. He. Tengo que ponerlo en mayúsculas. Pero antes borrar eso. Que quedó allí. Que no lo necesito. Ok. Entonces va a decir. He. Y luego. Que va. He doesn't. Perdón. Excuse me. He doesn't. He doesn't. Yo lo voy a hacer así. En. En. En forma corta. Déjenme cambiar el. El. Teclado. He doesn't. Ok. Y luego escribo todo el complemento que lleva. Y ya. Tengo la negación ahí. He doesn't. Ah. Ok. Aquí. Al momento de escribir ya. Este verbo leaves. Le voy a quitar la S. He doesn't leave. Veamos. Si me puedo meter otra vez a escribir aquí. No me deja. No. No puedo modificar. Bueno. Vamos a hacer completo. Ok. Ok. Para que quede claro. Para que quede claro. Porque no quiero dudas. He doesn't. He doesn't. Tengo un auxiliar. Ok. Trabajemos en las que siguen. They work in an office. My sister Susan kisses my mother every morning. They do not. They do their exercise every day. Tom and Mike study every afternoon. Veamos. Alguien que sepa la número siguiente me avisa por favor para poderla escribir. They don't work in an office. Excellent. They don't work in an office. Vayan tomando apuntes. Vayan tomando apuntes. What about the next one? The child one. ¿Qué hay sobre la siguiente? Gracias. What about number three, my sister Susan kisses my mother every moment. I can make it even more short. How would it be? She doesn't kisses my mother every morning. Ah, pero entonces si ya le puso doesn't ya no va a decir kisses. Entonces sería como? She doesn't kiss. 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 Sí, porque ya tiene la auxiliar doesn't. Ajá. No podemos tener dos inflections. Y si no llevara doesn't. Ahí sí. Sería. Sería. Eh. She does. O como? Pero siempre si ya sea. O she don't kisses. No, pero ya no puede decir así porque porque el don no se usa para ella ni él. Mmm. Entonces. Ya, 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 ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí. Ok. Number four. They do their exercises every day. para hacer la negación aquí que es lo que debo de hacer fácil debo de meter entre medio del pronombre y el verbo la palabra don va a decir they don't do their exercises every day y la última que la dejo a ustedes gracias Mike doesn't study every afternoon Tom and Mike Tom and Mike doesn't ahí sería Tom and Mike don't study every afternoon ¿por qué? porque Tom and Mike son ellos entonces ya no sería doesn't sino que sería Tom and Mike don't study every afternoon ok teacher también se podría decir they don't study every afternoon they don't study every afternoon yes you can say and I'm in that way too ok ok perfect ahí hace hasta más corta la oración you don't you don't need to mention maybe the names ok pretty good bueno creo que let me check out the time veamos el tiempo por ahí les había dejado un montón de ejercicios pero bueno déjenme ver qué más tenemos en el material vamos a esta parte luego para finalizar vamos a luego les voy a compartir quizás lo que tenía por ahí and the exercise number four says simple present yes no question plier for question with the auxiliary provided ask the question and write the answer ahora hagamos cuatro preguntas en dos de ellas vamos a usar das y en dos vamos a usar do vamos a ver cómo las podemos hacer aquí por lógica me dice que la primera como dice das voy a usar qué pronombre y o chi excelente ok trabajando porque nos queda poco tiempo y gracias yo 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 Gracias. 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 Any questions so far from here? Do you need help? Necesito mi ayuda? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por eso quizás el micrófono hace como que se quiere activar. Creo que hacía contacto mi mano teacher aquí con el mousepad de la computadora. Le voy a leer las primeras dos que hice. Y responde, no, she doesn't. Do you work tomorrow? Yes, I do. Ok, solo en la primera. Does she sleep now? 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 No. Como usar el progresivo para preguntar así. Ella está durmiendo ahora. Durmiendo. Entonces, does she sleeping now? Ajá, algo así. Pero, pero ahí para hacer ya esa pregunta ya no necesitamos el das, sino que sería, is she sleeping now? Ajá. Ajá, ya, 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 ya. 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 Diferente que usted dijera, por ejemplo, that she live in Mexico. Ajá. Vive en México. Ajá. Sí. Y en este caso, si pusiéramos, that she live in Mexico, eh, sería live sin ese. Sin ese, claro. Porque el das lleva. Ya tengo el auxiliar que el das. Ajá. Ok. Ok, teacher. En el otro está bien, donde dice, do you work tomorrow? Mmm. Fíjese que, en cierto modo, le comprendo lo que está diciendo. Pero ya, académicamente, para preguntar sobre el siguiente día, ya tendría que ser, are you going to go tomorrow? Mmm. Entonces, sería mejor si usted dijera, do you work on weekends? Trabaja los fines de semana. Mmm. Mmm. Porque acuérdese que todo tiene que ser presente. Mmm. Estamos hablando de presente simple, ya eso sería un futuro. Ok. Do you, do you work on weekends? Yes. No. A veces sí. Ok. Pero, por ejemplo, la, la siguiente tres podría ser, ah, do you enjoy your job? Mmm. Qué diferente a su trabajo? Mmm. Ok. Yes, I do. Or no, I don't. Mmm. O la siguiente le había puesto, do they take a shower? Do they take a shower? Okay. Eh, le puse, yes, they do. And the last one, number four? Um, does he walk in the street? Does he work? Sin ese, sin ese verbo. Does he work? Does he walk in the street? Ah, walk. Is, uh, walk the caminar. Yeah, walk, walk, walk. In the street? Eh, yes, she does. Are you saying yes? He does, he does. Does he work on, on the street? On the street. Yes. Okay. Ok. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Ok, alguien más? Alguien más? Somebody out? No, bueno, ya vamos cerca del tiempo. Voy a cerrar esto. I'm going to stop here. Y eh, solo quería mostrarles, tenía eh, tenía un arsenal disponible pero no pudimos. Déjenme actualizarlo, por favor. Bueno, a esta si puede les hace les hace captura pero déjenme ver aquí al primero un segundo que necesito algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, solo necesito que haga captura de lo siguiente Por aquí le voy a dejar 90 oraciones en presente Háganle una captura para que ustedes pues esas algunas me las va a pasar a negativas Ahí tiene, desde la 1 a la 45 I don't like tea, I don't wash the ditches, she swim every morning My brother takes out the trash Si mañana tenemos espacio vamos a hacer como un repaso para leerlas Y usted, yo le voy a decir el número tal, pasenme la negativa y usted la va a hacer Ok, ¿hizo captura de esa? Ok, veamos la siguiente para la continuación Ahí está, veamos Hay alguna en tercera persona, por ejemplo Y bueno, ahí están hasta 90 Mira, California is in America Y si yo quiero decir que California no está en America Y si yo quiero decir que California no está en America, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? California no está en America ¡Halo! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Ahora! 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 Ahí sería fácil, ahí solo diría California isn't in America cuando tengo una forma del B que sea is, are o am no necesito do si no aparece ninguna de esas entonces voy a usar do bueno ya hice la postura les dejo material suficiente para que puedan leer porque ya el tiempo es over time is over, let me check out the list the attendant Adriana Raquel present ahí está Adriana Azucena present Brenda, no la vimos Edgar Rolando present ahí está Eduardo Ernesto not here Edwin present ahí está Edwin Elia present eso Emily no la vi Fátima Elizabeth present Fátima you are number 10 today is your turn the end of the class me comprendeo si segura que me quede 10 minutitos ok ok don Hugo is not here Javier Ignacio is not here Jocelyn Yahaira present hoy estuvo callada Jocelyn anda cansada es que tuve mala señal si eso eso dije que de repente no le como que no le no le okay don José David Reyes no lo hemos visto desde hace varios días Liliana Alejandra Liliana 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 it's not here ok it's not here Marilyn present yeah it's there ok try to drink some medicine and something hot in order that you feel better Mauricio Antonio Patricia Beatriz present teacher ok Patricia Reina Panameño is not here and Vladimir is not here too ok thank you very much I do really appreciate your time muchas gracias aprecio su tiempo and I hope to see you tomorrow si acaso conociesen a alguno de los que no está conectándose por favor si son de la misma empresa díganle que se comunique conmigo yo necesito saber las razones por las que no no se conectan teacher hola dice que este me dijo David Reyes que se iba a comunicar con usted ok pero no no ha llegado si este porque me dijo que si le podía hacer el favor de preguntarle ahora porque si él no ha podido porque ha estado trabajando desde casa también ok ok perfecto bueno entonces háganme ese ese favor si conocen a alguno de los que no se conecta para ver qué es lo que sucede porque algunos ya se les hizo llamada y todo y no 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 les aparece o sea no suena pues el teléfono está muerto it's death like the battery when it's not working we say my battery is dead ok bueno de ahí todos los de la alcaldía de como se llamaba Tacuba algo así creo que era San Ignacio Catarina San Esteban Catarina San Esteban a mí me quedo un poco cerca San Esteban acá entre todos llegamos 30 minutos 30 minutos creo de acá los de la alcaldía todos ellos no sé qué les pasó eran varios de la alcaldía ahí está don que ya no apareció doña reina quienes más habían varios bueno ni modo pero al menos estamos buscando la forma de comunicarnos con ellos como vuelvo y redigo ya llevo algo de tiempo trabajando en esta empresa y es la primera vez que esto se reduce así y eso me aflige me preocupa pero ni modo siempre hay una primera vez en todo yo creo que el clima ha abonado también porque varios las señales han fallado bastante eso tiene mucho que ver también eso es muy cierto sí porque el último que entró Roberto o Eduardo no me recuerdo el que trabajaba en la presa en una presa bueno así dijo sí la señal ha estado no ha estado también pero ni modo aquí vamos los que somos y así es esto así es y y a medida van los módulos así va funcionando así es entonces yo los invito a que no desmayen hay momentos muy difíciles que uno no quiere el cuerpo dice no ya no ya no ya no pero usted tiene que respirar profundo and get power energy from the deepest way in your body agarre saque energía de lo más profundo de su cuerpo y vamos hacia adelante yo sé que ustedes pueden si yo pude ustedes pueden así es que hay que darle hacia adelante verdad porque el tiempo va a pasar van a pasar los dos años y usted al final va a decir si yo hubiese eso se llama personal regret si yo hubiese seguido ya hubiese terminado pero ahí está que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran algo así creo que es el dicho no soy muy bueno en eso pero algo así es entonces además de eso felicitarles la mayoría que ha estado participando ha estado bastante asertivo en lo que hemos estado haciendo y cuando he estado corrigiendo oraciones también creo que los demás han estado tomando apuntes ¿por qué? porque yo no quiero que el siguiente nivel vayan a decir no es que eso no lo vimos y ya les mostré por ahí les dejo 90 oracioncitas para que las lean despacio no es que haya exagerado sino que entre más vocabulario tienen creo que es mejor así es que no me vaya a decir que se me pasó la mano ahí claro en la universidad eso es mínimo porque como los chicos ellos están a tiempo completo ahí se les dice lean cuatro unidades que de eso es el parcial pero eso ya son otros otros dinero así es que bueno i hope to see You tomorrow bye bye take care see You thank You Good night, teacher. Good night. Okay, bye. Bye, bye. See you. Bye, good night. Okay, Fatima, we are waiting. Okay, Fatima. Hi. Tell me. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá de los temas que hemos visto. Alguna duda que tenga en alguna oración o algo así. Fíjense que sí le he entendido y quizás a mí lo que me cuesta bastante es pronunciarlo. Porque en escribirlo, en leerlo, lo entiendo, pero en pronunciarlo me cuesta un poco. Okay, entonces yo le recomiendo lo siguiente. Si usted quiere mejorar en eso, cuando usted tenga tiempo puede ver algunos videos de algunas canciones que llevan el lyric, o sea, la letra, y usted ahí puede ir aprendiendo a pronunciar. Esa es una. Otra. Si, por ejemplo, usted ve una serie, trate de ponerla, si ya la vio en español, ahora vea en inglés y pone los captions, o sea, los subtítulos. Y así va a ir aprendiendo a pronunciar. Ajá, sí, porque dice que a veces, bueno, por ejemplo, ahí en el trabajo, quizás por mi área, como yo estoy ahí en recursos humanos, a veces llegan cuestiones que son así de lectura y quizás de lectura yo puedo identificarlo. Y yo, ah, para pronunciar, no, pero sí estoy tratando la manera de. No, más en un puesto como el que tiene, en Human Resources, necesita manejar, manejar el idioma. Sí, yo dije, voy a aprovechar. ¿Y tiene alguna especialización relacionada con los recursos humanos? Este, ahí, fíjese de que ahorita solamente estoy viendo, pero ley, legislación laboral. Eso es lo que decía adicional, pero sí me dijeron de que como ahí se trata con diferentes proveedores que son del externo. En ocasiones sí tengo que darles algunas explicaciones cuando los compañeros no pueden. Y yo solamente en lectura es que más o menos lo voy manejando, pero sí, para pronunciarles o hablarles es poquito. Casi no puedo pronunciarlos, pero estoy tratando la manera de practicar. No, ahí va, ahí va. Usted tiene que entrarle con todo. No le prometo porque no me gusta prometerle a nada a nadie, pero voy a tratar, y usted me recuerda. Por ahí creo que tengo un libro donde lleva audios de pronunciación. Si puedo y no es tan pesado, yo se lo comparto para que le ayude. Ya, vaya, sí, así lo escucho. Sí, pero me manda un mensajito en inbox para que me recuerde, por favor, porque si me lo manda al chat es mentira porque me caen un montón de mensajes en los chats. ¿Aquí mismo? Sí, entonces solo me dice, soy fulana del grupo tal y solo le recuerdo el libro, entonces yo lo voy a agilizar para buscarlo. ¿Por qué? ¿A quién he escrito en este chat o en el grupo? No, en el de WhatsApp solo busqué el número y me manda inbox, un mensajito. Ah, vaya, yo le escribí, sí, es el que yo le escribí el viernes. Ah, ok. Yo le escribí el viernes porque sí, el viernes sí no pude. Sí. Porque un montón de cosas que me estaban pidiendo y como estamos en planillas ahorita, ahí sí me quedé un poco corta. Sí, por eso le consultaba porque no hace mucho yo acabo de terminar un diplomado en recursos humanos y eso es demasiado amplio, demasiado amplio. Y yo lo saqué porque estoy en eso de que estoy queriendo sacar una maestría en recursos humanos, pero en inglés. ¡Guau! ¡Guau, maestro! Sí, entonces, pero es bien complejo porque es una universidad fuera del país, entonces las exigencias son bastante complejas, entonces por eso es que no, nada menos ahora estaba hablando con ellos. Y por eso fue que me metí a sacar un diplomado con el mismo ISAFOR a través de la Universidad Francisco Gaviria. Yo hice un diplomado de gerencia global también. ¡Guau! Entonces, es que no solo de pan vive el hombre, dice el señor, entonces... Entonces, fíjese que, y como también acá, por lo de lo que se ve del inglés al trabajo, que ya en la parte de intermedio se habla de marketing, de e-commerce, entonces me he tenido que meter en esa parte también del marketing y del comercio electrónico. Hay que aprender de muchas cosas. Así que por eso le preguntaba por qué, porque si estuve... Bueno, eran libros completos nos preguntaban y decían, léame. Los test de actitudes como para clasificar el mejor perfil, es bien complejo la parte de recursos humanos. Sí, porque a veces sí me ponen a veces unas pruebas y yo me quedo... Ay, por eso que yo dije, voy a intentar estar estudiando un poco y pronunciarlo porque se me ha estado costando un poco, pero estoy tratando de leer y quizás voy a hacer eso que usted dice, lo de las películas. La voy a estar viendo en inglés para ver cómo... Sí, fíjese que eso ayuda bastante, bastante, bastante. Ahí solo es de sacrificar un 10 pesito en algo. Y usted en lo que está cocinando, usted puede tener su teléfono ahí y ahí pone la serie y ahí está, oyendo. Ah, sí. Liste. Sí, ahí está. Ok, I don't know if you have another question, si tiene alguna otra cosa en lo que le ayude o está muy bien. Sí, pues mire, le voy a decir a mi compañero que se comunique porque él me dijo, David Reyes, él es mi compañero de trabajo y él me dijo de que él quiere continuar con la clase y que hoy le dio como pena conectarse porque ya no pudo, me dijo, pero porque él ha estado bien, un poco saturado trabajando desde casa. Pero le voy a decir que es con usted entonces, que él escriba directamente. Ok, perfecto. El objetivo es ayudarle. Es una oportunidad que INSAFOR les ha dado y es de aprovecharla porque al final las certificaciones de INSAFOR son muy buenas. Le digo esto porque, bueno, yo he experimentado, yo tengo un promedio como de siete diplomados, de esos, algunos son de INSAFOR, de contenido virtuales, he sacado de creación y mantenimiento de plataformas, un muro para la enseñanza en la universidad. Bueno, he hecho varios. ¡Qué chido! Sí, así que ustedes que están jovencitos todavía tienen más oportunidades. ¡Ay! Sí, yo dije cuando vi que me mostraron este, me inscribo, dije yo y empecé a inscribir a compañeros también, no todos que pudieron, pero a los que pude, les dije. Ok, perfecto, entonces cualquier cosa, cualquier duda, no, no, escríbame ahí y yo con gusto le ayudo. Ok. Ok, excelente. Good night. Ok, bye, bye. 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 Gracias.